La economía china estaría mucho mejor que la del resto del mundo, según los datos del reporte entregado este lunes, donde Pekín asegura haber registrado un crecimiento del 4,9% en su Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año. No hay duda de que cada vez que China publica números macro, siempre hay un signo de interrogación y esta vez no hay diferencia. Quiero decir, con el resto del mundo luchando, es un poco difícil comprender que el crecimiento puede ser tan fuerte en el tercer trimestre, al contrario de lo que están publicando las principales naciones industriales. Peter Cardillo, economista en jefe de Spartan Capital, destaca que las cifras son positivas no solo para China, sino para países que tienen relaciones comerciales con dicha potencia, pero lamenta la falta de credibilidad en los datos presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático. En los primeros tres trimestres, la renta disponible per cápita a nivel nacional fue de 23%. 3.781 yuanes, unos 3.548 dólares estadounidenses, un aumento nominal del 3.9% interanual, pasando de negativo a positivo por primera vez en 2020. El analista, aunque duda del nivel de crecimiento, reconoce los avances. Las realidades que están creciendo y la pandemia les está afectando menos que a Europa y a Estados Unidos. Entre tanto, hay expectativas sobre las cifras trimestrales que publicarán otras potencias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.